Uniformados de la Policía Metropolitana lograron la captura en flagrancia de dos individuos quienes fueron detenidos en una acción conjunta entre las estaciones de Policía Sur y Norte. El hecho se presentó en un momento en que la central de radio recibió una alerta ciudadana que informaba sobre un acto delictivo en la calle 41, zona rosa de la capital cordobesa. Según el reporte, dos individuos a bordo de una motocicleta habían intimidado y despojado a un ciudadano de una motocicleta. Las autoridades activaron un plan candado coordinando bloques estratégicos para impedir la huida de los presuntos delincuentes. Los dos individuos fueron ubicados mientras se desplazaban en las motocicletas utilizadas en el acto delictivo en la vía que de Montería conduce a Planeta Rica, específicamente a la altura del kilómetro 15. En consecuencia, los sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para su respectiva judicialización. Ambos individuos enfrentarán cargos por el delito de hurto. Una vez identificaron plenamente, se logró establecer que uno de los ciudadanos capturados es alias El Buitre, quien al parecer fue sicario del grupo delincuencial Los Caparros en Caucasia y Cáceres, Antioquia. Además, presenta seis anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre ellas cuatro por homicidio. El otro capturado presenta una anotación por violencia intrafamiliar. El Buitre. El Buitre. El Buitre. La Buitre. El Buitre. Gracias.